¡Ja, ja, ja! Pa' que tú tepas que te amo Yo sé que tú no entiendes de eso Que yo a ti te robo un beso Ni que te agarre de la mano Para que sepas Te robaré mil besos Para que entiendas Que solo quiero besos Y en la mañana Voy a robarte un beso Y si es de noche Lo robaré en tus sueños Beso, beso, beso es lo que quiero Beso, 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 beso es lo que quiero Beso, beso, beso es lo que anhelo Beso, 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 beso es lo que anhelo Beso, beso, beso es lo que quiero Beso, 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 beso es lo que anhelo Beso, 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 beso es lo que anhelo Para que sepas, te robaré mis besos Para que entiendas, que solo quiero besos Y en la mañana, voy a robarte un beso Y si es de noche, lo robaré tus sueños Beso, beso, beso es lo que quiero Beso, 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 beso es lo que quiero Beso, beso, beso es lo que anhelo Beso, 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 beso es lo que anhelo Beso, beso, beso es lo que quiero Beso, 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 beso es lo que quiero Beso, beso, beso es lo que anhelo Beso, beso, beso Un besito con sabor a chocolate Un besito con sabor a mandarina Un besito con sabor a gelatina Siente fresa que a mi rojo me fascina Un besito con sabor a chocolate Un besito con sabor a mandarina Un besito con sabor a gelatina Siente fresa que a mi rojo me fascina ¡Adi! ¡Adi! ¡Beso! 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 Quiero un beso con sabor a limón, pa' que se me pare el corazón Quiero un beso con sabor a manzana, pa' que me levanten Las ganas quiero un beso con sabor a veras Pa' que empiece la gozadera, pa' que empiece la gozadera ¡Beso! 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 Un besito con sabor a chocolate Un besito con sabor a mandarina Un besito con sabor a gelatina Si es de empresa que mi rojo me fascina Un besito con sabor a chocolate Un besito con sabor a mandarina Un besito con sabor a gelatina Siete presas que el robo me fascina Siete presas que el robo me fascina ¡Ay! Siete presas que el robo me fascina